Un amor que desafía la muerte. Mira la conmovedora historia de Max y Ruby, dos perros que lucharon por su amor. Un perro suplica ayuda para su pareja herida. Un milagro de amor y esperanza que te conmoverá hasta el alma. La angustia se apoderó de Max. La angustia se apoderó de Max. La angustia se pasaban a nuestro lado. Suplicaba con la mirada que alguien nos ayudara, pero nadie parecía entender el lenguaje de mi desesperación. Solo una pequeña niña, con un corazón tan puro como el cielo, se acercó a nosotros. Ella le dio su camiseta a Ruby para protegerla del frío y me miró con compasión. Llamó a los rescatistas y esperó pacientemente a su lado, mientras yo la lamía y le susurraba palabras de aliento que solo ella podía entender. Cuando los rescatistas llegaron, sentí un atisbo de esperanza. Sabía que Ruby necesitaba atención médica urgente, y ellos eran la única posibilidad de salvarla. Acepté su intervención, dejando a un lado mi miedo y desconfianza, solo por ella. Me permitieron acompañar a Ruby en la ambulancia, observando con angustia cada movimiento del vehículo. No me separé de su lado ni un instante, llenando el aire con mis aullidos desesperados. En la clínica veterinaria, los médicos lucharon por salvar la vida de Ruby. Su estado era crítico, y yo solo podía rezar en silencio por un milagro. Y dos días después, ese milagro ocurrió. Ruby abrió sus ojos y me miró con una fuerza que me conmovió hasta lo más profundo de mí. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Ruby luchaba por recuperarse, y yo estaba a su lado en cada paso del camino. La veía comer con apetito, caminar con pasos tambaleantes y finalmente, volver a correr con la alegría que siempre la caracterizó. Su amor me impulsaba a no rendirme nunca. Era mi fuerza, mi guía, mi razón de ser. Y yo, a su vez, era su protector, su confidente, su compañero incondicional. Juntos para siempre. Un mes después, Ruby estaba completamente recuperada. La tragedia que casi nos separó solo sirvió para fortalecer nuestro vínculo. Éramos más que una pareja de perros, éramos almas gemelas unidas por un amor que desafiaba los límites. Maxi Ruby Una historia que conmovió al mundo y nos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Un amor que nos recuerda que la esperanza nunca se pierde, y que la fuerza del amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Música Música Gracias por ver el video.